¡Muchas gracias a todos los que mueres, crecen como llega el año que nos enviará! En la esquina de que tú has descartado, lo que un día en el alma nos unirá, la gente ya está, es momento de aportar la realidad. No me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está apagando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr, ni te vuelvo a enamorar. Sé que no me quieres, lástima, pero tengo que soltarte, el que le he perdido. Sé que no me quieres, no te odio bailar, no es, siempre en mi corazón, no me está, mi corazón ya no está. Sé que no me he perdido, no me has perdido. Sé que no me he perdido, ni te olvidar, la gente ya está, es toco menos,anging en el alma y el alma no nos unirá, y ya no está. El momento de apropiar la realidad Me quiere decir yo yo te amo Esa es la verdad Esa es la que me está matando Sentirte a la mitad Esa es la que me da a tu dolor Que te vuelva a enamorar Si no me quieres más, si vas Pero tengo que soltarte ¿Qué hace más años seguir contigo? Silencio junto a mi, salón Y sigas teniendo mi voz Tú me quieres, pero no te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad No te amo Sentirte a la mitad Venga, salve, intentando volar Porque te vuelvo a enamorar Que si no me quieres lastimar Te lo tengo que es por parte Yo te tengo que eliminar Muchas gracias